Hola que tal amigos, es que Nintendo es mucho más paciente que los consumidores con el lanzamiento de su nuevo Nintendo Switch 2 según se informa se planea retrasar la consola hasta abril o mayo del próximo año después del final del año fiscal de la compañía son unos meses más de lo que la compañía propuso anteriormente pero dos meses se sienten como una eternidad para aquellos que anticipan el primer lanzamiento importante del hardware de Nintendo es más de 7 años en el mes de mayo Nintendo finalmente confirmó que el Nintendo Switch 2 es real el gigante japonés de los juegos dijo que planeaba lanzar la consola este año fiscal sin embargo todas las señales apuntaron o apuntaban a que la compañía esperaría hasta marzo el final del año fiscal antes de mostrar su nuevo hardware ahora bien las malas noticias el director de Games Industry VIX Chris Dream dijo en el último podcast del medio a través de VGC que los desarrolladores no esperan que la consola se lance en marzo el experto de la industria dijo que no estaba en el libro de los jugadores Nintendo anunciar una consola en su estado financiero y luego lanzarla el mismo año Dream afirmó además que los expertos esperan que la consola salga en abril o mayo del próximo año pero de cualquier manera probablemente será a principios del 2025 en lugar de más tarde Nintendo prometió a sus accionistas que planeaba fabricar suficientes Switch 2 para que los revendedores no terminen con todo el stock quizás esta fecha en abril o mayo siempre fue el plan y Nintendo planea aumentar la producción antes de que lleguemos a la primavera del 2025 así que si eres amante de los juegos estemos pendientes para la fecha del lanzamiento de este Nintendo Switch 2 espero que les haya gustado mi video, lo compartan con sus amigos se suscriban a mi canal para más contenido ¡Gracias!